En mi vida, por mi camino te encontré Aunque me equivoqué al tratar de comprender Al dolor tan complicado, que problemas me ha causado tu querer Mi corazón a ti te ha elegido Completamente estás seguro de tu amor Eres lo más hermoso que yo he conocido Me siento dichoso de ser dueño de tu amor DJ David Music Diego Mauricio, con sentimientos divinos En mi vida, por mi camino te encontré Llegaste tú, cuando más te necesitaba Tantos desprecios y vacíos en mi alma En un laberinto sin salida estaba yo Mi corazón a ti te ha elegido Completamente estás seguro de tu amor Eres lo más hermoso que yo he conocido Me siento dichoso de ser dueño de tu amor Mujer no creas, porque en mi pasado Te hicieron tanto daño Que contigo voy a jugar Con el amor no se juega Ni se lastima, ni se lastima Queda un dolor en el pecho Un corazón que nunca olvida Te quiero tanto mi amor Te adoro tanto Te llevo siempre en mi mente Corazón Eres la luz que ilumina mi camino Y en ella por siempre Te voy a llevar Te quiero tanto mi amor Te adoro tanto Te llevo siempre en mi mente Corazón Eres la luz que ilumina mi camino Y en ella por siempre Te voy a llevar DJ David Music Creo que me equivoqué Al tratar de comprender A tu amor tan complicado ¿Qué problemas me ha causado Tu querer? Yo no sé Porque cuando un amor No lastiman como duele Como duele el corazón Y ahora tengo que olvidarme Aunque no quiera de tu amor Me difícil aceptar Ser un perdedor Que a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado Por amor Buscar y ocultar mi pena Aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta Que quererte es un error Creo que me equivoqué Al tratar de comprender Algo amor tan complicado Que problemas me ha causado Tu querer Tu querer Yo no sé Yo que nunca había llorado Yo que nunca había llorado Por amor Buscar y ocultar mi pena Aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta Que quererte Es un error Nobody No 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 Gracias por ver el video.